... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...dos horas y cuarto duraba aproximadamente la sesión plenaria de ayer lunes por la tarde. Se comenzó con la lectura del manifiesto del Día de la No Violencia de Género... ...y ya en la política de la sesión plenaria lo más importante fue la aprobación del nuevo servicio... ...de recogida de residuos y limpieza viaria. Un nuevo pliego en el que se unifica tanto la recogida de residuos como la limpieza de las calles. Dentro de este pliego se incluye tanto la recogida y transporte de residuos orgánicos... ...el mantenimiento y conservación tanto de los contenedores soterrados... ...como contenedores de nueva superficie y la limpieza y desinfección de los contenedores... ...la limpieza de calles y la gestión del punto limpio. Para el concejal de servicios municipales el objetivo es mejorar el servicio... ...de dar un cambio a Medina del Campo y tener zonas limpias. Algo que se ha conseguido según el grupo de gobierno en los últimos años. Para el PP sin embargo este pliego es un corta y pega pero en este caso dicen que no se mejora... ...la calidad de los vecinos y vecinas y además no se tiene en cuenta los gastos de transporte a Valladolid... ...y tampoco del reciclado que cobrará la planta de Valladolid Capital al ayuntamiento... ...por precisamente hacerse cargo de los desperdicios. Una de las propuestas manifestadas en el Pleno es precisamente también la recogida de elementos electrónicos. El PP de Medina del Campo defiende que Medina siga en la mancomunidad para este servicio... ...y aparte de esto la imagen fue la que van a ver, la bancada del PP que se levantó... ...porque no les dejaban presentar sus ruegos. Y más temas del Pleno también, ya saben que lo podrán ver después en Telemedina Canal 9 íntegro... ...porque tampoco se aprobó la moción del PP de construir un carril bici por parte de la Diputación de Valladolid... ...hasta el cementerio de los Llanos. El grupo de gobierno votó en contra porque en este caso dijeron y achacaron a que el pasado viernes... ...se aprobaron los presupuestos de la Diputación y por lo tanto ya era tarde para aprobar esta moción en Medina del Campo. El juzgado contencioso administrativo número 4 de Valladolid ha fallado a favor del Ayuntamiento de Medina del Campo... ...ante la demanda que había interpuesta contra él la empresa Contratas y Obras San Gregorio. Esta última había pedido al consistorio una indemnización de daños y perjuicios... ...que ascendía a 290.000 euros más intereses por no continuar por parte del anterior gobierno... ...con el trabajo contratado para la construcción de la residencia de la Tercera Edad en Medina del Campo... ...aunque la sentencia afirma que la responsabilidad es atribuible a la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Hemos tenido también una mañana concurrida en el Ayuntamiento de Medina del Campo. En primer lugar se ha presentado el proyecto TIMIS de Medina 21. La meta de TIMIS es la creación de empresas. Para llegar a esta meta lo que hacemos es trabajar la fase de preincubación empresarial principalmente. Trabajamos con la extra materia prima, podríamos decir, son los alumnos universitarios. Ese capital altamente cualificado que tenemos en nuestra región de España y Portugal... ...y con los cuales trabajamos para la creación de empresas. En el caso de Medina trabajamos con el Ayuntamiento para el fomento de la atracción de turismo... ...que venga a aprender la lengua española en este municipio. Estos alumnos se seleccionan por una entrevista de recursos humanos... ...y luego forman parte del equipo donde se les fomenta el trabajo en equipo... ...se les ayuda a la comunicación, al desarrollo de la inteligencia emocional... ...y a la adaptación al cambio principalmente. Y como el año pasado el Ayuntamiento de Medina del Campo desde el Centro de Acción Social... ...y a través del equipo de promoción de la autonomía personal... ...celebrarán el 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es una ocasión para hacer reflexionar a todos los ciudadanos de los derechos... ...y de la participación en una sociedad de las personas con discapacidad. Continuando esta línea, desde el Centro de Acción Social, en coordinación y colaboración... ...con las asociaciones que trabajan con este colectivo, se han diseñado una serie de actividades... ...con el objetivo de continuar promoviendo los derechos de las personas con discapacidad... ...en Medina del Campo. Fundamentalmente para hacer una reflexión de los derechos y de lo importante que es la participación. Yo creo que aquí en Medina lo tenemos súper claro, que son muy participativos, que trabajan con nosotros... ...y que la importancia de la participación de estas personas en todas las actividades que realizamos. Tener una discapacidad significa tener una capacidad diferente, pero que es una válida contribución para nuestras actividades. En colaboración con las asociaciones, se han preparado una serie de actividades, como son el día 1, juegos adaptados en el pabellón de Barrientos... ...luego una marcha, como todos los años, con el tema de la discapacidad, una ingeniosa manera de vivir... ...que será por la Plaza Mayor de la Hispanidad, Calle Padilla, Avenida Lope de Vega, Maldonado y Vuelta a la Plaza... ...y la lectura de un manifiesto y después un chocolate que nos va a dar a CEDIS, a cargo de CEDIS. Luego, por el día 3 de diciembre, habrá una jornada sobre violencia de género y mujer con discapacidad... ...en el Centro Cultural Integrado de Isabel la Católica. Sí que informarnos que desde el equipo de promoción de autonomía personal... ...se ha atendido a nivel individual o familiar en este año a 51 personas con discapacidad... ...y o dependencia con problemática social asociada. El objetivo por el cual es mejorar la calidad de vida y la autonomía, evitar el deterioro... ...retrasar la institucionalización y mantener lo máximo tiempo posible en su domicilio. Después, desde el punto de vista grupal, durante todo el año 18, se ha hecho un curso de formación... ...para cuidadores de personas dependientes con el objetivo de dotarles de herramientas... ...para que puedan prestar los cuidados y evitar el estrés y la sobrecarga en los cuidadores... ...que muchas veces es importante. Se ha hecho un grupo de apoyo a familias con dificultades de salud mental... ...para potenciar las relaciones familiares, la calidad de vida familiar... ...y dar los apoyos más saludables y eficientes y centrarlo en las fortalezas de las familias, fundamentalmente. Se ha realizado también un taller de prevención de abuso y violencia de las mujeres con discapacidad... ...con el objetivo de empoderar a las participantes, identificar las señales de alarma... ...y evitar las situaciones de riesgo. Y un proyecto de sensibilización en el medio escolar. El ámbito escolar, junto al ámbito familiar, es el primer lugar de aprendizaje... ...y, por tanto, el primer lugar donde se pueden desarrollar los valores de solidaridad... ...de tolerancia, de aceptación de las diferencias y dar visibilidad a un colectivo... ...y normalizar su presencia. Y Medina del Campo ya está iniciando sus Navidades. Con el inicio de la campaña comercial y la apertura del mercado navideño... ...Medina comienza ya las Navidades Blancas. La Plaza Mayor será el escenario del quinto mercado navideño y de la zona de juegos infantiles. Ya está, además, todo en marcha en pleno centro de la Plaza Mayor. En este sentido, del 1 de diciembre al 7 de enero tendrá lugar el que fue calificado el año pasado... ...por la Junta de Castilla y León como el mercado navideño más completo de la región. En este sentido, todos los visitantes y ciudadanos de Medina del Campo... ...podrán disfrutar de puestos colocados en la Plaza Mayor que, como novedad, no se incluye el puesto de pirotecnia. Así se incluyen puestos de dulces de Navidad, pizzas navideñas, churrería, juguetes de madera, artículos de broma, entre otros... ...mientras que en la zona de juegos infantiles se pueden descubrir el tren navideño, dragón, camas elásticas... ...babio infantil, barredora, picociclos y rampa elevadora a un precio de un euro. Además, el día 7 de enero se celebrará el Día del Niño con precios de 50 céntimos. Pero además, la zona hostelera y comercial de Medina del Campo comienza además con su campaña comercial navideña... ...en la que el Ayuntamiento, Comercio y Hostelería se han unido con el objetivo de reforzar el consumo del producto local... ...durante las próximas Navidades. Para ello se ha reformado la decoración navideña tanto de la plaza como del casco histórico y comercial... ...junto con el tradicional árbol de Navidad se incluyen algunos elementos decorativos... ...que en otras ocasiones se han realizado en diversos barrios y calles y también se incluyen arcos de luz en la Plaza Mayor. También y como especial novedad se ha elaborado un plan decorativo en colaboración con la Asociación Gremial de Hosteleros... ...y Comerciantes de la Zona Centro para las calles Padilla, Maldonado, Simón Ruiz, Farolas, Avenida López de Vega, entre otros. También habrá actividades de estimulación de las compras como eje principal de la campaña navideña. La policía local informa que en los controles preventivos de alcohol y drogas llevados a cabo durante este pasado fin de semana... ...se han detectado dos positivos por alcoholemia y un positivo en cocaína. Uno de los positivos detectado a un conductor de 33 años se tramitará como infracción administrativa. Arrojó 0,43 mg por litro en aire. Esta infracción es considerada muy grave y podría conllevar una multa de hasta 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del carnet de conducir. El otro de los positivos en alcohol será tramitado por vía penal ya que se ha superado el 0,60, siendo el resultado final de 0,80. Sobre este conductor de 47 años se han abierto diligencias penales. Podría conllevar la retirada del permiso de conducir, multa y la anotación de antecedentes penales. También se ha detectado un joven que dio positivo en la prueba de drogas al volante, dando positivo en cocaína... ...y puede ser sancionado con una multa de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos. Desde la Policía Local, en consonancia con la DGT a nivel nacional, se seguirán realizando acciones preventivas de este tipo... ...especialmente durante los fines de semana. Recordemos que durante esta semana y hasta el jueves, luego lo veremos, hay control especial de furgonetas. Carpintería Metálica JSV. 20 años cumpliendo puntualmente con nuestro compromiso por la calidad. Carpintería Metálica JSV patrocina esta sección. La DGT intensifica durante esta semana, hasta el próximo jueves, la vigilancia y control a furgonetas. Un tipo de vehículo que se conduce con el mismo permiso de conducir que un turismo, pero que tiene características diferentes. Por lo tanto, no se conducen de forma igual. Durante estos días se establecerán puntos de control en las carreteras, sobre todo en las convencionales... ...que son las de mayor índice de siniestrabilidad. También las zonas próximas a centros comerciales, polígonos industriales y lugares de carga y de descarga serán vigilados. Los controles también se realizarán durante las noches. La vendimia de 2018 en Castilla y León ha culminado con una recogida de 307 millones de kilos de uva. Una cifra histórica que supone un 25% más que la media de los últimos cinco años. Según ha destacado este lunes la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, durante la cata ópera prima de la Ribera del Duero, celebrada en Peñafiel. Marcos ha señalado que la ausencia de heladas primaverales, precipitaciones continuadas y temperaturas moderadas han permitido obtener... ...una muy buena cosecha, la mayor hasta el momento, con rendimientos medios muy elevados que superan en un 8% la previsión inicial. Por denominaciones de origen ha sido Rueda la que mayor producción de uva ha recogido, con 130 millones de kilos de uva, un 36% más respecto al último lustro. Seguida por Rivera del Duero, con una vendimia de 125 millones de kilos, con un 27% más que la media de los últimos cinco años. Acora Broker, patrocina esta sección. Repaso a la prensa. Empezamos con la voz de Medina Digital. El Ayuntamiento de Medina del Campo no indemnizará contratas y obras a San Gregorio. Valdestías celebró con éxito las jornadas de la matanza tradicionales. Medina del Campo recuerda la historia de UGT en el Centro Cultural hasta el 9 de diciembre. Rey califica la educación financiera de elemental para convertir a los alumnos en ciudadanos críticos. Y la DGT intensifica la vigilancia a furgonetas durante cuatro días. Tribuna Valladolid, Medina del Campo se prepara para la Navidad. ABC, gitanos en la Universidad, referentes para la igualdad. El Día de Valladolid, el paro de la comarca lastra al comercio de Medina. Y Olmedo impulsa la cría de ovejas alimentadas con chía. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes al último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100. Plaza del Pan, 7, Medina del Campo. Más Calefacción. La previsión del tiempo nos hace destacar la bajada y el descenso drástico de temperaturas, sobre todo en la primera hora de la mañana, con temperaturas que incluso rozan ya las heladas. Hasta cero grados, sensación térmica. Esta mañana los termómetros marcaban dos de mínima. Las máximas se han movido entre los 11 grados. Para los próximos días subirán ligeramente porque el jueves se espera nubosidad y, aparte, precipitaciones. El viento se ha calmado a partir de hoy y eso hace que las temperaturas, sobre todo la sensación térmica que tengamos, sea inferior. Para el miércoles tendremos temperaturas de 13 grados de máxima, mínimas de cero grados. El jueves lloverá de cara a la tarde y ya para el fin de semana todavía conservaremos cielos cubiertos. Las temperaturas continuarán en descenso hasta 9 grados la máxima y temperaturas mínimas de 2 grados. No notaremos una ligera mejoría hasta la próxima semana. El lunes esperamos ya tener un poquito más de sol y, sobre todo, las horas diurnas y centrales del día con temperaturas máximas de 15 grados.